Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar presentes. Mi nombre es María Marta Casali, pertenezco a la región al Bahía Blanca de Aprecid y a la Comisión Directiva de Aprecid. Tengo el honor de presentar a Santiago Sáenz Valiente, es contador público, egresado de la Universidad Católica, se desempeñó como profesor adjunto interino de la Cátedra de Teoría y Técnica Impositiva II en la Facultad de la UBA. Es vocal de la Comisión de Estudios Impositivos del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de la Capital Federal, actual profesor adjunto de la Cátedra de Postgrado en Maestría Tributaria en la UCA, expositor en conferencias, jornadas y cursos de entidades representativas sobre impuestos del agro en Aprecid, grupos CREA, SEMA y preparación de capítulos en diversos libros en materia impositiva. Da cursos para productores agropecuarios en la UCA, en la Escuela de Negocios, en las cuales se pueden dirigir a la página para obtener mayor información. Lo importante es que son exclusivamente para productores. La temática del taller serán unos 20 minutos de exposición para luego proseguir con las preguntas. Santiago, muchas gracias. Hola. Sí, bueno, antes que nada quería agradecer a María Marta que se tiene que tragar la charla, pero parece que igual se hubiera inscrito, lo cual le está un mérito. Y esencialmente quería agradecer a la Presidenta. Obviamente me estoy refiriendo a la Presidenta de Aprecid, no sé de qué Presidenta pensaban ustedes. A María Eugenia Pilu Giraudo, que fue quien me invitó, quien me invita con alguna frecuencia, tuvo el coraje de invitarme para tratar este tema, que la verdad que sabemos la importancia que tiene respecto de la renta que se lleva al Estado, creo que es claro. Lo primero que quiero marcar es lo que sucedió en los 4 días anteriores al día de hoy. Hoy no sé por qué no leí el diario todavía, pero podemos ver el 7 de agosto la presión fiscal subió a 8 meses de trabajo, estoy hablando de un diario que no es necesariamente económico, Editorial de la Nación, 6 de agosto, el incontenible déficit fiscal. Miércoles 6 de agosto, inician a la AFIP un juicio por falta de ajuste por inflación, este es nuestro tema. La injusticia en un régimen impositivo debido a la inflación de la semana pasada. Industriales se quejan por el clima de negocios y la presión fiscal. La Nación de la semana pasada, más costos y burocracia para atacar al campo vinculado con el chip ganadero. Es decir, lamentablemente este ritmo no es de esta semana, sino de todas las semanas. ¿Cómo quería un poco encarar esto? Vamos a hablar un poco del índice primero de la charla, vamos a referirnos esencialmente a los problemas inflacionarios y cómo está afectando a la tributación en la Argentina. Para resolver de alguna manera este desastre que se está produciendo, diría yo, con el efecto fiscal, vamos a hablar de la planificación, si es posible o no fijar una planificación, qué implica una planificación y qué riesgos tengo ante el fisco y qué precauciones tengo que tomar desde allá. Vamos a ver los efectos nocivos que está, digamos, afectando la inflación a los distintos impuestos, en realidad al bolsillo del productor. ¿Cuáles son las ventajas? Hay algunas pequeñas ventajas con inflación y eso tiene que ver con la planificación y cuáles son las soluciones que propongo. Vamos en primer lugar a ver qué implica una planificación. Se habla de planificación nociva, se habla de ilusión, de evasión. En primer lugar, tenemos que pensar que se trata de una economía de opción. Es decir, yo tengo la alternativa y la decisión propia de que mientras no modifique la realidad económica, mientras no modifique, digamos, mostrar realmente la realidad, puedo elegir. Puedo elegir la fecha de cierre ejercicio, puedo elegir el tipo societario, puedo elegir cuándo vendo y cuándo compro, puedo elegir si utilizo o no los regímenes que la propia legislación me permite para diferir el impuesto, por ejemplo, que es una de las formas que se proponen desde ya. Entonces, para reducir el impacto fiscal en una economía de opción, lisa y llanamente no tengo simulación, no estoy simulando nada. No vulnero el espíritu de la ley, sino que elijo los aspectos legales que me permiten poder optar. No hay un abuso de derecho y no existe dolo. Con lo cual acá, en una planificación impositiva correctamente desempeñada, no hay riesgo de la ley penal tributaria, porque no estoy en un régimen o una postura de dolo. Con lo cual, digamos, lo que tengo que hacer es la realidad económica que se muestre tal cual es. Y para esto tengo que atenerme a los actos, situaciones y relaciones económicas. El fisco también tiene que hacer lo mismo. El fisco no puede modificar su postura en una determinación respecto a la realidad económica argumentando cuestiones jurídicas. Y acá viene el tema. Las relaciones jurídicas, cuando son manifestamente inadecuadas, el fisco puede, lo que se llama, correr el duelo societario y penetrar en el hecho imponible, que es donde se aplica el tributo. El fisco tiene que respetar las formas jurídicas, salvo que sean manifiestamente inadecuadas. Así lo dice la propia ley. En ambos casos, entonces, siempre nos tenemos que atender a la verdadera naturaleza del hecho imponible. ¿El hecho imponible qué es? No hay ni más ni menos que el acto de contenido económico que es captado por la legislación tributaria para aplicar un impuesto. Eso es el hecho imponible, estas dos palabritas difíciles en términos fiscales. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que nosotros tenemos en esta charla de hoy? Podemos elegir la estructura tributaria más conveniente para el desarrollo de la empresa y con el menor costo fiscal. Esto es así, no es lo mismo trabajar en forma unipersonal que trabajar bajo forma de sociedad de hecho, que trabajar bajo una sociedad anónima, que trabajar bajo una sociedad de responsabilidad limitada. Las cuatro figuras tienen situaciones absolutamente distintas ante los diferentes impuestos. No sé si absolutamente distintas, pero por lo menos entre la SA y la SRE hay diferencias. Apuntamos, por supuesto, a reducir los costos impositivos, estamos tratando de eso, buscando opciones. Evitar impuestos innecesarios. Uno dice, no, me están tomando el pelo. ¿Cómo voy a evitar un impuesto? ¿Cómo voy a pagar un impuesto no siendo necesario? Se los puedo asegurar que hay muchos casos donde se paga un impuesto que no es necesario. Después vamos a ver algunos ejemplos. Conocer el costo impositivo de la empresa y del negocio. Del negocio que yo estoy por realizar. Mucha gente va ex post. Viene y dice, vendí un inmueble. Más allá de que le moleste al contador, es bueno que lo llamen a nadie. Voy a vender un inmueble y tengo tales alternativas o en tales condiciones. ¿Lo podés vender financiado? ¿Lo podés vender en vez de en este mes, el mes que viene? Esto influye y mucho en la determinación impositiva. Bueno, ayuda a la toma de decisiones, la información que yo tengo, y tengo que lograr usufructuar los beneficios fiscales que existen hoy normativamente. Es indispensable para cualquier cuestión de estas, para tomar decisiones y para poder actuar en el ámbito tributario, los aspectos de las registraciones contables. Las registraciones contables tienen que estar, tienen que estar al día, tienen que tener un software adecuado para la toma de decisiones agronómicas y para la toma de decisiones tributarias. Y esto hace al plan de cuentas, hace al listado de las cuentas que yo utilizo y que integran, digamos, mi organización administrativa. Acá tenemos, bueno, se está corriendo allá arriba, pero los efectos por el ajuste por inflación, la falta de aplicación del ajuste por inflación. Primero vamos a decir esto. Para la legislación tributaria, desde el año 1992 hasta hoy, no hay inflación. Inflación cero. Cero, es más, se utiliza el coeficiente 1. Imaginemos la gravedad que esto implica. Entre esas notas que hay ahí, una de antes de ayer, es la causa que inició Bodegas Esmeralda porque determinó que en los últimos años está pagando en forma acumulada 44 millones de pesos en exceso sobre una renta inexistente. No es menor. Lo pongo como ejemplo por la cifra y está en el diario. Esta causa judicial la inició Bodegas Esmeralda justamente como consecuencia de la distorsión que está generando la falta de aplicación del ajuste por inflación. Efectivamente, grabar ganancias nominales implica grabar ganancias ficticias. Es una irrealidad. Resulta absolutamente distorsivo y racional porque hay un principio que es la razonabilidad y esta razonabilidad tiene que regir también en materia tributaria. Y así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estoy trasladando el hecho imponible al capital. Me están quitando parte de mi capital de trabajo y de mi capital real simplemente por dejar hacer, dejar pasar. No dispongo la actualización del ajuste por inflación. Claro está que en el año 2002 muchos productores agropecuarios y muchas empresas han iniciado una causa judicial contra el Estado por ese periodo. Y se ha demostrado a través de perillas contables como ahora lo ha hecho Bodegas Esmeralda que sobre la ganancia real la tasa efectiva de impuesto en aquel momento, en el año 2002 fue del orden del 60%, entre el 60 y el 65% que surge como surge de calcular la tasa efectiva la tasa del 35% sobre la ganancia real determinada con ajuste por inflación versus después vamos a ver qué índice y toda la historia pero versus el impuesto efectivo que estoy pagando de acuerdo a lo que exige hoy la normativa sin aplicar ajuste por inflación. Esto es algo absolutamente dramático que se descapitaliza en las empresas pero también es dramático la falta de consideración de los principales principios tributarios ya lo vamos a ver. La ganancia por tenencia la ganancia por tenencia estos pagos los agregué después de entregar porque la ganancia por tenencia bueno, ahí quedó chiquitito pero en definitiva es yo tengo digamos la obligación por las normas del impuesto a las ganancias de valorizar las existencias que yo tengo al cierre del ejercicio a la cotización de mercado. si es Hacienda y vendo en Liniers a Liniers sino en el mercado de remate o lo que sea donde estoy acostumbrado a operar y si estoy hablando de granos precio de venta transparente ahora está la resolución conjunta famosa precio de venta de transparencia de transparente precio pizarra al cierre del ejercicio. AFIP se tomó el trabajo para este 30 de junio de 2014 de sacar un listado con los precios en la página de la AFIP. Esta valorización al cierre del ejercicio produce necesariamente una ganancia ¿por qué? y porque la mayoría de los bienes del agro de los productos de los bienes de cambio han variado sobre todo para este cierre de junio del 2014 entre el 1 de julio del 2013 y el 30 de junio del 2014 se ha producido una variación variación de incremento del precio específico del bien la hacienda o los granos. ¿Qué sucede? Acá aparece lo que se llama la ganancia por tenencia que es una ganancia que por el mero hecho de tener el bien se supone que mi patrimonio se incrementó y en consecuencia la diferencia entre el valor inicial y el valor final es ganancia más allá de que yo haya o no desarrollado alguna operación en definitiva aún cuando yo no tenga una sola venta el fisco me va a exigir lo que es el impuesto de la ganancia por tenencia en definitiva el impuesto por el incremento del precio del bien específico pero el problema grave es que al no gravísimo al no permitirme actualizar el valor inicial de esos inventarios se me produce un impuesto que no solo es por tenencia sino es sobre una ganancia ficticia una ganancia que no existe que es irreal que es una ilusión óptica numérica ¿sí? Entonces esto se produce en definitiva un adelanto de pago del impuesto y una pérdida de capital ¿no? Bueno ven que esto los he agregado después acá yo quería mostrar con un par de ejemplos el drama de lo que estamos diciendo porque creo que hay una falta de coincidencia entre lo que uno dice y lo que la gente percibe yo no estoy diciendo solo palabras sino son hechos son hechos que suceden en la práctica y que hace que el contribuyente pague un impuesto sobre nada aire inflación pura y efectivamente el daño es enorme fíjense lo que sucede en el ejemplo de lo que hablé recién invernada mil cabezas ¿no? un ejemplo tengo mil cabezas supongamos cuatro mil pesos por cabeza dependerá de los kilos por supuesto un incremento de 50% fue un poco mayor en realidad creo que fue un 60 vamos a medir un 50% de aumento no compré ni vendí nada no engordó ni un kilo es de invernada pero no engordó ni un kilo la hacienda ni tampoco disminuyó el peso estamos igual diferencia de evaluaciones entre inicio y final 2 millones de pesos tasa de impuesto a las ganancias 35% me obligan a pagar 700 mil pesos de impuesto y yo no vendí una sola cabeza no tuve un solo kilo de aumento del peso de la hacienda nada y pago 700 mil pesos de impuesto si no aplico ajuste por inflación la ley no me lo permite lo puedo hacer yo bueno podré ver desde el punto de vista judicial si podré tener éxito atento a alguna pericia contable que demuestre el efecto ¿con qué índice lo puedo demostrar? bueno ahí viene la discusión hay un índice que aunque no lo crean es del INDEC y se llama IPIN índice de precios industriales mayoristas y ese índice refleja entre junio y junio más o menos un 28% de inflación índice nacional público es el que utilizó Bodegas Esmeralda para hacer sus cálculos y es el que se está usando para hacer los cálculos respectivos no recupero todo pero recupero una buena parte probablemente la inflación real medida por el índice Congreso por el índice San Luis debe andar en el 40 38 pero bueno tengo un buen paliativo ¿qué pasa si contemplo la inflación? si contemplo la inflación en definitiva tengo que debiera haber grabado solo 400 mil pesos porque 1.600.000 corresponde exclusivamente a la ganancia por inflación pura con lo cual en todo caso si acepto la teoría de la ganancia por tenencia debiera haber pagado 140.000 pesos digo si acepto la teoría porque si bien es obligatorio hay mucha presión para que esto se modifique en algún momento veamos lo que pasa si a mí se me ocurre vender un campo si a mí se me ocurre vender un campo que lo bueno acá estaría pagando un exceso de 560.000 pesos a mí se me ocurre vender un campo que lo compré en el año 1998 en un millón en un millón de dólares asumamos por un minuto que vale menos problemas de inundación sequía extrema cuatrerismo no sé los motivos que a ustedes se les ocurra caminos hay muchos motivos bajó el valor del campo en el 2014 vale 800.000 dólares acá la pregunta del millón es ¿gané o perdí? a ver gané es preocupante es preocupante el silencio y es preocupante la respuesta las dos cosas más preocupante la respuesta que el silencio pero también el silencio me preocupa porque no hay una reacción claramente perdí yo no pregunté en qué moneda yo digo ¿gané o perdí? ¿gané o perdí? perdí claramente 200.000 dólares en moneda semidura podemos decir 200.000 dólares para la legislación tributaria el costo no me lo permiten actualizar ni considerar de acuerdo al tipo de cambio oficial ni nada parecido ¿sí? quiere decir que tengo un impuesto de un 35% sobre 5.400.000 1.890.000 te pido que no están todos sacando fotos a los Power porque después en todo caso hablan con la gente de la Presidente y ven si se los pasan pero es incómodo te digo sinceramente el impuesto es de 1.890.000 tengo que pagar casi 2 millones de pesos si perdí 200.000 dólares ahora yo pregunto ¿quiénes de ustedes si están en esta situación van a vender un campo y escriturar por estos valores? nadie entonces ¿qué es lo que sucede en la práctica? seguramente una de las cosas que puede suceder es que escrituran por un valor muy diferente al valor real de la operación que realizaron en otras palabras informalidad o evasión ¿no? una evasión de un monto que después ¿qué van a hacer con esa plata? vamos a suponer que escrituran a 500.000 dólares que igual van a pagar impuestos ¿no? 500.000 dólares y con esos 500.000 dólares que recibieron que no están declarados ¿qué van a hacer? lo van a guardar abajo del colchón y probablemente lo utilicen para alguna otra operación en algún momento en consecuencia esa utilización para otra operación están incentivando a otra operación oscura este es el gran drama el gran drama además se está relacionando con la afectación de la moral absoluta el hecho de que sucedan estas cosas hace que se incentive la informalidad y en consecuencia que sea lo mismo evadir que no evadir y que esté justificada la evasión esto es lo más grave de todo porque está afectando los principios esenciales esto es lo que es realmente preocupante desde el punto de vista de la estructura tributaria actual y este tipo de situaciones pérdida de 200.000 dólares pago 2 millones casi de pesos ¿qué alternativas tengo? ¿puedo vender las acciones en vez de vender el campo? antes no tenía exenta las acciones ahora está grabada desde el 23 de septiembre del 2013 la venta de acciones está grabada por el 15% sobre la utilidad precio de adquisición versus precio de venta normalmente precio de adquisición es casi tendiendo a cero ¿no? otra alternativa es diferir el impuesto a través de un reemplazo que los contadores muchas veces lo ofrecen como si fuera una exención no es una exención es un embargo futuro me estoy obligando a volver a reemplazar también posteriormente tengo que cumplir una serie de requisitos formales por supuesto y tengo que comprar y vender dentro del año del año 9 o 2 años lo tuve en un empresario otro día me dijo que había hecho como 3 o 4 20 reemplazos y me dice si no porque hay 2 años de plazo no para un año o sea el hecho de no mirar en la ley a veces si deciden en memoria las cosas hace que el empresario por ahí cometa esos errores complejos y preocupantes y la otra alternativa para resolver esto es una reorganización societaria que esto tiene que ver también con las situaciones familiares con la situación del impuesto a la herencia con la situación de todas las familias que justamente empresas familiares que se dan en el agro donde la solución en gran medida además de por venta de inmuebles es para reestructurar los patrimonios hacer una reorganización societaria que tiene que cumplir una serie de requisitos por parte del fisco voy a cambiar el ritmo porque si no sonamos bueno los efectos nocivos de la inflación en el impuesto a las ganancias ni hablar del mínimo no imponible famoso que tendríamos horas para hablar de este problema y desastre que están haciendo con la desnaturalización del impuesto a las ganancias para las personas físicas ¿no? se paga sobre rentas nominales las deducciones ustedes pueden mantener un automóvil en forma anual con 7.200 pesos entonces en vez de un automóvil tienen que andar en una camioneta que sea por lo menos no demasiado cómoda para no ser contemplada o considerada automóvil ¿no? también se pueden ir en moto si llueve igual algún problemita hay ¿no? las amortizaciones no se actualizan los anticipos no se actualizan las retenciones sufridas de impuestos a las ganancias no se actualizan con lo cual tenemos el registro fiscal de operadores de granos ni hablar otro tema para otro día ¿sí? en otro horario con menos más alejado del almuerzo y con más tiempo ¿no? tasa de impuestos a las ganancias que se retiene para el que está excluido el registro es el 15% sobre el precio de venta a los granos estamos en el horno la rentabilidad real es escasa perdón la rentabilidad real es escasa y además me retienen un 15% como están presuponiendo una ganancia enorme ¿no? ya hablamos de que los saldos a favor es otro gran problema por supuesto a valor nominal con un retraso enorme en el registro fiscal de operadores de granos de más de un año y medio para muchos saldos a favor que muchos productores no se animan a reclamar y creo que los impuso a hacerlo hoy se están haciendo recursos de amparo muy exitosos y muy rápidos para que les devuelvan al contribuyente lo que le corresponde lo que es de él esto es lo terrible de estos saldos a favor que se han generado no para los que están suspendidos o excluidos del registro para los que están dentro del registro ¿qué distorsiones manifiestas tenemos claramente? las amortizaciones sin actualizar los quebrantos sin actualizar la ganancia por tenencia y la venta de miles de ciudades que hablamos y los saldos a favor tenemos una serie de principios tributarios esenciales que están afectados la confiscatoriedad la capacidad contributiva si yo no tengo capacidad de contribuir no me pueden exigir un impuesto es ilegítimo yo tengo que pagar un impuesto en función de la capacidad real contributiva que yo tengo si a mí no me permiten actualizar por inflación no es una a ver una prebenda un beneficio que se está reclamando sino simplemente determinar el resultado real económico para tributar no es otra cosa la confiscatoriedad hay que probarla y esto no es sencillo en muchas ocasiones la razonabilidad ya la nombramos y la equidad una falta de equidad absoluta porque depende en qué momento vendo en qué momento compro cuánto me queda de esto que me toca el cierre todo eso me puede generar un distinto impuesto que mi vecino que por ahí tiene el mismo nivel de riqueza económica generada en el ejercicio si lo mido en forma real y la constitucionalidad está justamente cuestionada acá hay una serie de características comunes de las sentencias judiciales que ha habido el problema grande ahora lo tenemos en el acumulado porque una cosa es del periodo 2002 donde hubo una debacle manifiesta y otra cosa es el perjuicio que se está produciendo año a año del 2003 para acá donde en forma acumulada es enorme el perjuicio que se produce al productor la tasa efectiva es el resultado a veces puede ser superior al 60% se produce claramente con fiscatoriedad se reconoce la generación de perjuicio económico y financiero esto por parte de los jueces que han actuado en ese momento se aceptan medidas cautelares por incertidumbre jurídica para que el fisco no actúe y no haga una determinación si yo hice ajuste por inflación se está grabando la utilidad por inflación claramente se acepta un informe especial de contador justamente para determinar esta distorsión se reconoce una absorción sustancial de la renta y que excede el límite razonable de esos porcentuales y se reconoce también la violación de los principios tributarios en el impuesto en el impuesto de valor agregado salen a favor que también tienen grandes distorsiones y las retenciones de impuesto de valor agregado que acabamos de nombrar por el registro fiscal de operadores en el caso de impuesto a los ingresos brutos ni hablemos otro problema gravísimo para quienes arriendan la tierra y gravísimo para los productores donde ahora se ha duplicado la tasa del impuesto del 1 al 2% para las ventas que provengan de bienes de campos arrendados esto es realmente preocupante y también la inseguridad jurídica que genera este tributo genera muchísimos problemas de inseguridad porque el convenio multilateral es muy difícil de aplicar y hay situaciones que hasta ellos mismos dudan con lo cual generan esa problemática en todos los impuestos entonces se da la falta de capacidad contributiva ganancias ficticias en ganancias la confiscatoriedad la inequidad y la distorsión de la realidad económica estamos terminando ¿cuáles son las ventajas de pagar impuestos con inflación? bueno no muchas una es que a veces bueno retengo y tengo durante 15 días la plata de otro otra tengo regímenes para diferir el impuesto la venta de emplazos que hablamos la venta financiera en dos ejercicios y el tema del tratamiento de la retribución de los directores es algo que hay que planificar muy adecuadamente para resolver este tema el menor impacto tributario posible de los honorarios directores y finalmente tenemos algunas soluciones propuestas entonces corregir la determinación del impuesto a las ganancias activar el ajuste de preinflación esto va a tener que suceder necesariamente tengo la esperanza la actualización del mínimo imponible el colega capitánich acaba de decir que no lo va a tocar la estructura de ganancias para las personas físicas para los que están en relación de dependencia que hay una inequidad manifiesta además entre aquellos que están en forma independiente y los que están en relación de dependencia actualizar los conceptos de valor nominal los quebratos los anticipos los saldos a favor las amortizaciones todo eso se tiene que actualizar ampliar la aplicación de compensaciones hoy yo tengo un saldo a favor y encima tienen el tupé de decir saldo de libre disponibilidad cuando es absolutamente restringida la aplicación de los saldos a favor esto es realmente preocupante y también la agilidad en la devolución de los saldos a favor de contribuyentes yo estuve con un directivo del fisco hace un tiempo que fue jefe mío en la facultad durante muchos años y le dije escuchá una cosa Roberto ¿por qué al contribuyente no le devuelven la plata que es de ellos? y además con una actualización equivalente a la tasa de interés que le cobran si no pagan no, ¿sabés qué pasa? la plata que entra al fisco no sale estamos en Argentina con esa respuesta y con ese pensamiento de directivos que integran el propio fisco en las altas esferas realmente preocupa muchísimo digamos a dónde vamos a parar ¿no? en definitiva hay una misión que es imposible ¿no? efectivamente si tu misión es entrar en mi vida dile a tus superiores que la misión está cumplida acá esto se llama la misión esto es la misión cumplida del fisco saben hasta el color de nuestra ropa interior ¿sí? por otro lado la vida tiene que mantenerse movimiento ¿no? la vida es para andar en bicicleta para conservar el equilibrio y debes mantenerte en movimiento esto tiene que ver con la planificación tenemos que movernos tenemos que planificar tenemos que intentar reducir los costos fiscales y por último tenemos la reflexión de que la vida no se mide por las veces que respiras sino por aquellos momentos que te dejan sin aliento nos dejan sin aliento estos paisajes y nos dejan sin aliento esta tributación en nuestro país lamentablemente me excedí cinco minutos me agradezco mucho y espero las respuestas las preguntas que tengan gracias Santiago gracias Santiago como siempre a pesar del tema pesado lo haces muy ameno muy fácil para seguirte preguntas la pregunta mía es si cambia el gobierno se van los Kirchner directamente si podría llegar a cambiar todo esto mira a ver la experiencia lo último digamos la experiencia que me indica que cada tanto hay algún cambio de estructura tributaria la esperanza es lo último que se pierde yo creo que hay alguna pequeña luz al fondo del túnel incluso de punto de vista hoy con algunos fallos judiciales donde están aceptando la razonabilidad donde están aceptando y creo que se van a venir causas en favor de la aplicación del ajuste por inflación porque hay hechos incontrastables en el año 1978 se estableció el ajuste por inflación que duró hasta el año 1992 y las condiciones en aquel momento eran muy similares a las actuales sobre todo al año 2001 2002 donde todas las causas fueron a favor del contribuyente y creo que hay que contemplar la situación acumulada creo que esta causa de bodegas esmeralda va a dar que hablar porque están planteando justamente la acumulación y eso es lo que yo vengo digamos manifestando hace tiempo que el periodo fiscal es anual pero hace 10 años que se viene con una distorsión que medida en forma del propio periodo puede no parecer mucho la tasa efectiva pero si lo medimos a través de los 10 años que han acontecido de esa situación creo que el efecto es terrible y en definitiva ahí en el caso de bodegas esmeraldas estaban mostrando que la tasa efectiva acumulada de todos esos periodos llegó al 87% de tasa sobre la ganancia real esto es un escándalo que claramente a través de la confiscatoriedad se puede demostrar por una pericia contable justamente y un informe contable creo que respondiendo a tu pregunta para mí por lo pronto el Consejo de Profesiones de Ciencias Económicas tiene muchos proyectos y proyectos presentados desde el punto de vista de personas físicas de ganancias creo si no me equivoco que hay más de 600 proyectos 600 proyectos presentados en el Congreso y nadie los miró pero sin embargo me parece y sé que algunos de los que están hoy acá que agradezco mucho a todos y todas que hayan venido acá a escucharme a mí en lugar de escuchar a los políticos pero realmente creo que hay una intención y los que acabo acabo de escuchar a Miguel Blanco que está en IDEA y que está con el foro de convergencia y planteó justamente esta problemática que van desde el empresariado a exigir un cambio inmediato de la estructura tributaria del sistema tributario creo que los problemas son mucho mayores de los que yo estoy planteando hoy acá esta es solo una mirada es una parte y bueno insisto la esperanza de lo último no se pierde hay algunos fallos judiciales que están saliendo en algún sentido que realmente me generan esa esperanza yo creo que sí que va a haber un cambio que tiene que haber un cambio y es absolutamente necesario el daño que se le está haciendo a la economía es enorme no solo al productor en todas las actividades pero a la economía y al país en especial es un daño muy grande se festeja cuando hay incremento de recaudación no sé si ustedes vieron que se incrementó el presupuesto recién sin siquiera pedirle comunicar al Congreso en 200.000 millones de pesos un incremento de 200.000 millones de pesos para subsidios al transporte y otros y hay un déficit fiscal enorme que se viene acumulando en los últimos en los últimos meses la tasa de impuesto digamos la presión fiscal hoy está en el 37% en la Argentina países como Brasil que tienen muchísima presión fiscal están en el 35% también tienen problemas muy grandes porque la mayor parte de los impuestos afectan la producción entonces yo creo que esto no da para más yo estoy convencido y un poco a través de los recortes de diarios veo un avance muy grande de quejas y de preocupaciones sinceras sobre la estructura tributaria que tiene que cambiar necesitamos que cambie insisto no solo los productores y las empresas del agro necesitan esto el país lo necesita para poder crecer es triste que se festejen incrementos de recaudación con impuestos que son absolutamente distorsivos que generan un daño a la economía constante y permanente la verdad es que yo de la Argentina no me voy a ir tengo mujer y tres hijas una nieta y media o sea que estoy arraigado acá me voy a quedar y creo que hay que alzar la voz creo que hay que comentar estas cosas porque estamos en un problema muy grave la situación no es exclusivamente de ustedes es de todos los que generan riqueza en la Argentina que no los dejan o que buscan es el país más emprendedores tiene la Argentina y constantemente yo veo que aparecen negocios y terminan cayendo por cuestiones tributarias entonces realmente la esperanza es lo último que se pierde lo que te puedo decir yo tengo la esperanza de que vaya a haber un cambio hoy no lo tenemos la única alternativa que hay hoy es planificar a mi juicio una pregunta muy de corto plazo que bueno que vienen los amigos una pregunta fácil dale gracias para las sociedades en el caso este de sociedad SRL ¿cómo podemos planificar por esta diferencia que hubo que hay que pagar 10% sobre el retiro digamos de los socios ¿qué se puede planificar ahí? ¿qué te lo puede contar? a ver este te doy una punta después los sonarios son 2.000 pesos por 10 minutos pero nos vemos en en capital si querés te vas y te vas para allá te puedo llegar a invitar a un almuerzo mira ingeniero Ravena el tema acá pasa por lo siguiente la planificación es en varios aspectos en primer lugar más allá de cualquier tipo societario que sea yo tengo que valorizar correctamente mis inventarios al cierre porque es la mayor distorsión que se produce la pregunta es amplia vamos a recorrer algunas cosas la evaluación de las existencias es un punto que no es menor hay diferentes opiniones entre los profesionales tenemos diferentes opiniones sobre algunas cuestiones que no son blanco o negro son gris grises en el ámbito fiscal en especial por cuestiones que dice el reglamento que algunos lo consideramos inconstitucional otros no y lo aceptan pero la evaluación en Hacienda hay muchas diferencias también entre cría invernada por supuesto y los diferentes profesionales en cría tenemos distintos criterios que hay que saber si uno mantiene el criterio o acepta el criterio del fisco que puede ser distinto al del profesional y lo discute entonces uno está en ciertos riesgos que hay que saber si está dispuesto a asumirlos o no por el otro lado esto tiene que ver con la ganancia y tiene que ver entonces ganancia por tenencia y tiene que ver con el resultado y tiene que ver con el impuesto final pero en otras cuestiones de insisto 20 reemplazos en bienes de uso yo vendí un tractor tengo la posibilidad de también hacer el régimen que los cancheros le dicen rollover 20 reemplazos reemplazos por otro que no necesariamente digamos es una exención pero es un diferimiento que no es menor el tema de la retribución a los directores hay distintas formas de retribución a los directores con distintos efectos con distintos diferimientos con distintas limitaciones que también es algo que hay que planificar y muy bien y también ahí juega la razonabilidad yo no puedo hacer cualquier cosa y ahí puedo lograr de alguna manera sacar fondos de la sociedad pagando o algo sobre los retiros o muy poco también tenemos que ver la opción de reducción de anticipos yo puedo reducir los anticipos a cuenta que pago del año siguiente tengo que estimar los resultados puedo también ver en distintos aspectos el tema de la deducción de los gastos hay gastos que el fisco puede llegar a cuestionarlos y gastos que no yo tengo que demostrar que están vinculados a la actividad grabada los gastos eso también es un análisis que tengo que ver durante el año en definitiva no digo estar utilizando gastos que son privados para deducirlos en la sociedad pero hay que ver en qué consisten y si realmente son privados o no o son realmente por el desarrollo de la propia actividad con lo cual hay una serie de cosas de cuestiones que se pueden verificar en el tema de una sociedad responsable limitada hay que ver también que estamos es conveniente pagar el 0,5% del impuesto a la participación societaria a bienes personales de la sociedad que tenerlo en cabeza propia o no depende del criterio que tomemos respecto al inmueble rural con las causas judiciales que hay es decir hay muchas cuestiones yo creo que la SRL es una buena figura creo que la SRL es una buena figura desde el punto de vista societario porque protege bastante si existe saldo a favor lo puedo usar para ganancias cosa que no lo puedo hacer en una sociedad de hecho es decir creo que es una buena figura creo que tiene una serie de ventajas no sé si te tranquiliza eso o vas a dormir peor hoy pero bueno no será por eso no sé si hay alguna otra pregunta o quieren que que toquemos algún otro tema si tenemos algún minuto si a través de de una financiación una venta en dos años si señor para qué casos se puede utilizar esencialmente venta de bienes de uso si yo vendo una maquinaria me va a convenir siempre venderla cerca del cierre y financiarla porque entonces voy a poder poner parte de la utilidad en un ejercicio y parte en otra y eso no es menor con la inflación que hay no es menor ¿alguna otra pregunta? Sí Eduardo el impuesto a los sellos ¿a ver? ah con el micrófono sí el impuesto a los sellos Santiago en los contratos con las cartas ofertas hay posibilidad de de eso mirá el gran experto en sellos el gran experto en sellos acaba de morir doctor Vicente Oscar Díaz un personaje importante que tuve el gusto de compartir con él muchas cosas en la facultad el gran experto en sellos casi no hay no quedan expertos en sellos en la Argentina muy pocos Soler es uno de ellos pero lo cierto que hasta donde yo entiendo algunos le atribuyen algún nivel de riesgo ante nivel conflictivo serio con la contraparte pero la carta oferta me parece que en situaciones donde no hay excesivo riesgo de un conflicto es un régimen que existe que está aceptado y que es difícil encontrar el punto adecuado entre darle una cierta seguridad jurídica al mismo tiempo que cuando nos acercamos a la seguridad jurídica ARBA o la jurisdicción respectiva puede entender que es lo mismo que firmar un contrato entonces es muy difícil el punto medio y adecuado para que te dé una cierta seguridad y no haya una exigencia por parte del fisco provincial es un régimen que se utiliza la carta oferta ustedes sabrán es una comunicación de una de las partes a la otra donde tratan de acordar el cumplimiento de determinados puntos pero no hay un documento con la firma de las dos partes sino que el otro simplemente acepta los puntos planteados ¿no? de la contraparte esto es un régimen que cada vez se está divulgando más porque la tasa de impuestos de sellos que depende de las jurisdicciones puede ser 1, 2, 3% sobre el total del contrato es mucha plata y bueno y es un costo más ¿no? nosotros no debemos olvidar en este sentido el costo del impuesto al débito y crédito bancario este es otro problema enorme porque tampoco contempla la capacidad contributiva y el agro mueve mucha plata a través de las cuentas bancarias y además tiene que cumplir con la famosa ley anti evasión de emitir cheque para acreditar en cuenta tengan en cuenta este tema que es muy delicado porque si no lo cumplen el fisco puede intentar y de hecho lo hace en muchos casos una sacarlo del registro fiscal de operadores de granos y otra impedir la deducción del gasto y del crédito fiscal involucrado en la operación con lo cual es un problema demasiado grave para soslayarlo y no cumplir con este tributo incluso hoy en día se está hablando de lo que implica una forma de pago organizada que dice la ley donde el propio productor si se le ocurre organizar toda su administración para entregar los cheques que ha recibido de clientes y pagar así a los proveedores endosándole los cheques el fisco está interpretando que es una estructura organizada que obliga a pagar el impuesto al débito y crédito bancario a la persona misma ya no una recaudación a través del banco con lo cual es un tema muy delicado el tema de impuesto al débito y crédito es muy delicado porque el 1,2% entre ida y vuelta de toda la operatoria sobre los fondos que maneja el agro es mucha plata es un costo muy alto de la cual una pequeña parte es pago a cuenta del impuesto a las ganancias eso es otra cuestión ¿no? hay que tener en cuenta siempre a la hora de planificar por lo pronto no olvidarse de tomar ninguno de los pagos a cuenta que existen y de las retenciones y los anticipos pagados yo he visto situaciones donde hay percepciones o hay retenciones que se olvida uno de tomarlas ¿no? y esto es preocupante antes que venga otra pregunta que espero haya voy a hacer una reflexión a nivel productorado pecuario yo no sé cuántos calculan ustedes con esta vemencia que trato al tema tributario y defiendo al agro cuántas hectáreas calculan que yo tengo ¿no? yo les diría que algunos calculan entre 2.000 y 5.000 en alguna zona núcleo tengo creo que son 980 metros cuadrados el terreno de mi casa el terreno no la casa yo creo que la situación está muy muy delicada pero justamente a veces cuando hablo de estas cosas me viene a la mente el amor ¿no? qué lindo ¿no? qué lindo es el amor ¿no? ahí hay una pareja probablemente por allá habrá otra mi pareja mi mujer de 30 años es mi ex compañera de banco de la facultad así que yo siempre digo que el amor o los impuestos están vinculados al amor pero para decir esto siempre pienso a veces en cómo hace el amor el cuerpo spin lamentablemente no hay muchas mujeres acá porque la verdad que es lindo verle las caras para ver qué se van imaginando María Marta no sé qué te imaginarás vos ¿no? cómo hace el amor el cuerpo spin pero realmente creo que es algo que hay que tenerlo en cuenta y lo hace con muchísimo cuidado igual que hay que tratar a los impuestos exactamente igual por eso creo que el amor y los impuestos se vinculan no sé si hay alguna otra pregunta estoy para responderlo sí con respecto a los contratos de arrendamiento agropecuario yo una vez en una charla también de un profesional me comentó y me dijo bueno los contratos no son tan o sea no son la FIP no te los puede exigir porque es un o sea hacer un campo porcentaje o contrato de alquiler en realidad si vos haces las retenciones de pago y todo como va el contrato no es exigible ¿puede ser eso? a ver no sé hace cuánto tiempo escuchaste esa charla ¿no? esto mismo lo decía yo hace varios años a ver la cuestión es así eso se podía hacer hace 10 años se podía hacer hace 8 más o menos en los últimos tiempos lo que sucede es que la existencia de un contrato escrito es el que me da la seguridad jurídica el tratamiento fiscal que le corresponde no es un contrato de arrendamiento que un contrato de parcería que un contrato de negocio por única cosecha compartida o sea hay muchas formas y formatos de los contratos y de los contratos por las relaciones económicas nacen los hechos imponibles en los diferentes impuestos entonces yo puedo darme la mano como siempre se ha hecho en el agro y hacer un acuerdo que después lo cumpla pero de punto de vista fiscal y desde el alvenimiento del querido y hermoso y nunca tan bien ponderado registro fiscal de operadores de granos ¿no? realmente en los hechos y por el registro de contratos el registro justamente de la resolución 2820 que obliga a registrar los contratos en el fisco yo creo que hoy esa posibilidad está excluida a mi juicio hace 8 o 10 años creo que era posible hoy creo que no por esto mismo de que hay que demostrar las relaciones económicas que me generan el hecho imponible respectivo y hay que darle el tratamiento que corresponda en el impuesto a lo agregado en el impuesto a los ingresos brutos no es lo mismo un contrato de arrendamiento que un contrato de capitalización que un contrato de aparcería ¿no? arrendamiento provincia de Buenos Aires tenemos el 6% pero no se preocupen aumentó en el año 2008 dos puntitos y medio de tres y medio a seis este es el argumento ¿no? aumentó poquito dos puntitos y medio 70% de aumento ¿no? una reflexión respecto de nuestro léxico y el léxico de los productores agropecuarios que a medida que vengo a estos congresos que vengo con mucho placer lo hago con muchas ganas vengo y me preocupo mucho porque en las mismas conferencias que se han dado María Marta estuvo presente las mismas conferencias que se han dado sobre la comunicación del agro se ha utilizado el término retenciones que creo que hay que extrapolarlo enterrarlo son impuestos a las exportaciones si a mí me van a retener algo me lo tienen que devolver me tienen que permitir un pago a cuenta ¿retención de qué? nunca entendí por qué al impuesto a la exportación sobre los ingresos un 35% en el caso de la soja le dicen retenciones y después bueno por supuesto la palabra sector explotación y otra serie de terminologías que creo que nos distancian de la ciudadanía en general y del resto de los mortales que no están en el sector este es otro tema también otra terminología pero en definitiva creo que tenemos que cuidarnos con esto para comunicar el resto de la gente que no está en el ámbito del agro que es creo la única actividad que puede hacer crecer a la Argentina en forma exponencial en pocos años y creo que se están haciendo muchas cosas para tratar de que así sea tiene que cuidarse muchísimo la terminología utilizada y en la comunicación hacia el resto de la población en mi opinión ¿alguna otra pregunta? María Marta no Ricardo nada ¿no? ¿enés todo en orden? ¿estás seguro? aquí y bueno Ricardo es muy prolijo puede ser ¿una SRL tiene que sí o sí producir el campo propio o puede darlo en alquiler? absolutamente por supuesto lo puede dar en arrendamiento tercero ¿y ahí paga menos ganancia? bueno a ver lo que para un lado de un lado es ingreso del otro lado es gasto ¿no? por lo pronto paga el 6% de impuesto a los ingresos brutos si estamos hablando de la provincia de Buenos Aires la tierra rural está en la provincia si hace un arrendamiento tiene que pagar 6% ¿sí? el impuesto a las ganancias uno deduce y otro declara la sociedad lo va a deducir por supuesto todo en tanto en cuanto esté de acuerdo a valores de mercado sea razonable lo va a deducir va a tener que retener impuesto a las ganancias al beneficiario del 6% sobre el excedente de 1.200 pesos mensuales de arrendamiento 1.200 mensuales era hace como 20 años y sigue siendo ¿no? y si no está dentro del registro de operaciones inmobiliarias le va a tener que retener el 28% del monto del arrendamiento si está dentro del registro no va a dar ningún inconveniente lo va a retener el 6% va a ser pago a cuenta del impuesto a las ganancias pero es absolutamente lícito y factible por supuesto ¿sí? ¿sí? ¿sí, Ricardo? vamos Santiago una pregunta si vos tendrías que vender un campo una propiedad ¿sigue en pie eso que si el campo está explotado vos no tendrías que reponerlo? o sea si lo explotás los últimos 3 años está alquilado ¿vos no pagarías la ganancia si no lo reponés? a ver ¿estás pagando de una persona física o una sociedad? de una persona física ajá bueno o sea un campo familiar a nombre de tu padre o lo que sea que en lugar de dejarlo decide venderlo antes creo que si el campo estaba alquilado 3 años vos no pagabas ni el 35% de ganancias ni tenías que reponerlo ¿hoy sigue vigente eso o no? a ver estas son bolitas que se corren con alguna pequeña distorsión en realidad la cuestión es así esto no es una exención ni es una exclusión de impuesto porque sí sino que estamos refiriéndonos a la existencia o no de empresa ni más ni menos o sea el punto es el siguiente si yo soy una persona física y hago una operación aislada de un inmueble por ejemplo no entro dentro del objeto del impuesto a las ganancias vamos a suponer que compras un inmueble urbano lo compraste y a los 6 meses o al año y medio vas y lo vendés vos no pagás impuesto a las ganancias pagás el cariñoso ITI ¿sí? impuesto a la transferencia de inmuebles entonces el ITI es cuánto el 1,5 del precio de venta es muy conveniente sin ninguna duda y de hecho ha habido grandes negocios con construcciones o con compra-venta de inmuebles en nuestras queridas ciudades del país o provincias donde ha habido mucha gente que ha generado ingresos manifestados claramente pagando solo el 1,5% del precio de venta que antes existía el impuesto a los beneficios eventuales del 15% sobre la ganancia y que me parece que era mucho más lógico probablemente el medio del 15% tenía que ser el 10% pero el impuesto en sí mismo en el caso que 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 tiene una empresa porque no lo explotaba simplemente tiene el inmueble y se agotó la condición de empresa porque hace un tiempo que no lo explota el propietario cuando lo vende está fuera del objeto del impuesto a las ganancias por lo tanto no tributa ganancias es es un periodo de dos años que tiene que ser demostrado también a los fines de las declaraciones juradas anteriores esto no es que sea insisto una exclusión expresa sino que es una interpretación del reglamento de ganancias de cuando deja de convertirse en empresa esa este actividad que se estaba desarrollando en forma personal sobre la tierra rural ese es el motivo ¿sí? ¿algo más? los cheques postdatados sí más que conveniente es obligatorio el tema el tema es pasa por qué sucede cuando viene una inspección del fisco si yo no cumplo con la ley anti evasión en realidad tiene o sea o tiene que estar cruzado además de la orden o tiene que decir al dorso para acreditar en cuenta para que no lo digamos para que alguien termine depositándolo o sea que no se pueda cobrar en ventanilla porque si no se pierde el rastro esto el fisco lo que hace verifica el extracto bancario tuyo y ve si se cobró los cheques por ventanilla o no si se cobró por ventanilla va a intentar hacerte un cuestionamiento respecto de la falta de cumplimiento de la ley anti evasión así es si lo cruzo si es suficiente pero no no me dijo a la orden a la orden de determinada persona si yo no lo cruzo podés ir a cobrar en ventanilla la idea es que no se cobre en ventanilla claro no tenés que depositarlo lo podés depositar en cualquier banco si está cruzado y está a favor tuyo el punto acá es que el cheque no se cobre en ventanilla que se pongan las trabas para que no se cobre en ventanilla ese es el objetivo el tema de la ley anti evasión digamos el problema hoy es que el registro fiscal de operadores de granos que es un instrumento utilizado por el fisco con una justificación inconcebible porque el control de los granos lo puede hacer de cualquier manera independientemente de la existencia de este registro que lo ofrece como voluntario lo ofrece como un beneficio es obligatorio y es sancionatorio y tiene una constante inseguridad jurídica respecto de la acción del fisco por todos los puntos que están previstos en el registro para llegar a suspender o excluir a un sujeto del registro entonces el productor de pecuario granario tiene que cuidarse muchísimo más que cualquier otro sujeto de que no haya ningún tipo de emisión o cuestión con el fisco porque lo primero que le sucede es una suspensión o hasta una exclusión del registro y eso se la cabose como actividad ese es el gran problema que hay ¿no? Santiago fantástica la la disertación la contestación de las preguntas tal es así que estamos estamos en hora ¿no? estamos pasaditos pero bueno valió la pena va a tener un poco de hambre agradecemos muchísimo a todos ustedes les recordamos que en la página del congreso todas estas disertaciones que hoy se están viendo ya online van a quedar y van a estar cargadas como están las disertaciones de otros años cargadas como para poder rever con lo cual los que quieren escucharlo a Santiago o con más cuidado las recomendaciones o respuestas a estas preguntas las van a poder ver a través de la página muchísimas gracias Santiago como siempre un aplauso para vos aplausos gracias